Música Una nueva intervención artística nos deja el proyecto Mural del Agua, que en esta ocasión nos presenta un hermoso dibujo de la importancia del vital elemento para el barrio Cuatro Álamos. Muy contento porque se haya realizado el mural en una comuna donde el agua es 100% pública, tanto de patrimonio como de fin, contento de gestionar en el ecobarrio la plaza Ronald Wood con toda la historia que tiene esta plaza. Música Este mural contó con la participación de un diseñador, vecinos, escolares y la organización Ecobarrio que realiza la mantención del huerto que se ve plasmado en esta obra artística. Felicidades a todos los vecinos que participaron, a los alumnos, a los niños, a ESMAPA, al señor alcalde, y a todos los que participaron en esta actividad tan bonita, más parte que fue el Día Mundial del Agua, y lo celebramos y lo finalizamos con este mural tan en bolso para la comunidad, para la gente ya, ha hecho muy buenos comentarios. En esta Semana del Agua y concientización de su uso, la sanitaria ESMAPA se acerca a los barrios, demostrando que se trabaja para la comunidad y que el agua es el orgullo de todos los maipusinos. Música 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 Música